Perdí mi celular por unos 15 minutos, estaba que me moría, estaba bien nervioso, ya no podía más, dejé ahí el iPhone 6S Plus, ahí en la mesita y se lo llevaron, por suerte sí lo logramos recuperar, y pues del puro coraje vamos a entrar al cine a ver Rápidos y Furiosos 8 y me compré un difusor de 2 mil pesos, sí, ya no tengo dinero. Vamos a ver la película, vamos a ver la película, vamos a ver la película Rápido y Buleodo en Ayma, Atlete y Español, y bueno ya compramos ahí, conocimos a una chava bien aventada, igual y la ven en algunos de los videos posteriormente, tal vez en unos meses, ahorita es hasta las 5, entonces vamos a ir a comer alitas, y después vamos a entrar ya a ver la función, saliendo vamos a la estrella de Puebla, a ver este, es un mirador gigante, y después de ver la estrella de Puebla, y de subirnos y vivir esa experiencia, nos vamos a ir a las catedrales. Estamos en Hotters, vamos a comer unas alitas, vamos a comer alitas, está muy bien el lugar, se ve muy muy padre, muy chido, y pues es como que muy nice, muy lujoso, se ve que está medio caro, no he visto los precios, ahorita los veo, y ya les voy diciendo más o menos en cuanto andan las cosas, para que si deciden venir aquí a Angelópolis, pasen a comer alitas a Hotters, saben que soy un amante de las alitas, así que si alguno de los fans me ve por ahí en las calles de su país o de su estado, pues cáiganse con las alitas, ¿no? Creo que pronuncié mal el nombre, se llama, es Hotters, 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 pues ya, estamos en Hotters, y pues ahorita vamos a degustar unas alitas, ya pedimos un orden de veinte y unos bonles, y bueno, aquí Hotters, está súper padre, muy buen concepto, me gusta mucho, está un poco caro, pero vale la pena así venir y pues, pues a darte un ratito de lujo, y pues aquí andamos ya en Hotters. Nos dan unas pastillitas, Jote, que son para Jotos, ah, no es cierto, ahí está Fer, ahí está Palo, y ahí está la súper mega pantallísima, que está hecha con cuatro televisiones, una de esas voy a tener en mi casa después. Ya terminados de acopar. Comer alitas, ya comimos algo, yo la verdad quedo satisfecho, están llenonas, muy grandes, tienen un poquito, un poquito mucho de pan, este, para ya, o sea, frito, o sea, de carne es poco, pero están buenas, tienen un buen sazón, menos las de ajo, esas sí no me gustaron, con el parmesano. Ya salimos de Angelópolis y vamos rumbo al mirador, Rueda de la Fortuna de Angelópolis, llamado, o más conocido, o muy famoso por su nombre, la Estrella de Puebla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues vamos a subir ahorita a la cabina VIP aquí en la Rueda, en la Estrella de Puebla, y ya estamos a punto de próximos para subir. Bueno, ya estamos a punto de subir nuestra cabina, hay varios precios, la entrada general es de 30 pesos, es de 30 pesos, y la cabinita VIP, que es este, con asientos de piel, este, vinín, y mesita, y aparte, bueno, no tiene mesita de piel, y aparte, este, tiene, ¿cómo se llama? Este, 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 el piso es de vidrio, creo que es la única diferencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos directo, ahora sí, al centro de la ciudad de Puebla, a ver las... Ya estamos caminando por las calles de Puebla, vamos a ver las catedrales, y un poquito lo que es el centro de este bello estado. Y, este, bueno, aquí los dejo un ratito, y pues vamos a ver qué nos encontramos por aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!